Y para seguir bailando Sonideros de América Lina muchachita de mi corazón Lina muchachita de mi ilusión Llévame contigo a donde vayas Quíreme, ámame muchachita Ahora estoy sufriendo tu partida Ay, como me duele el corazón Te vas, te vas y no dices adiós Te vas, te vas y no dices adiós Adiós, adiós, que seas feliz Adiós, adiós, mi dulce amor Adiós, adiós, que seas feliz Adiós, adiós, mi dulce amor Cumbia con sabor De enanas Y esto va Con mucho amor Para la familia Malta Linda muchachita de mi corazón Linda muchachita de mi ilusión Porque te has marchado Porque te has marchado Solo así Porque me has dejado de querer Porque te has marchado Solo así Porque me has dejado de querer Te vas, te vas y no dices adiós Te vas, te vas y no dices adiós Adiós, adiós, que seas feliz Adiós, adiós, mi dulce amor Adiós, 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 que seas feliz Adiós, adiós, mi dulce amor Adiós, 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 que seas feliz Que te vas Te vas Te dejes Me dejaste solo Adiós, mi dulce amor Adiós Te vas, te vas y no dices adiós, te vas, te vas y no dices adiós Adiós, adiós, que seas feliz, adiós, adiós mi dulce amor Adiós, adiós, que seas feliz, adiós, adiós mi dulce amor Estudios Villalba